La Sangre Joven La Sangre Joven Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Sa, 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 sabor Baila rock and roll ¿Con quién? Con el grupo carao Óyeme, óyeme El otro día yo vi una bruja Y estaba re fea Pero bien fea Y seguimos bailando Y gozando Esto sí es cumbia Ahí vienen las brujas caramba Por el horizonte Ahí vienen las brujas caramba Por el horizonte Una dicen que es Margarita Y la otra es Juanamontes Una dicen que es Margarita Y la otra es Juanamontes Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarlas Vamos, vamos, vamos Óyeme, óyeme El otro día yo casé una bruja Mi compadre casó como veinte Y el diente casó como mil Vamos, vamos, vamos Vamos a casarlas, brujas Venga Vamos, vamos Vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Sa, sa Uepa Con ritmo Y sabor Eso es Simplemente Calao Uy, uy Ocuensin' Ocuensin' Dulce Nos vemos Fue Gracias.